Mare Ceballos en contra de la caramelo, escuchemos que tiene que decir. No voy a hacer keto, esa dieta es súper dañina, súper dañina la keto, pero hay gente que lo presenta como estilo de vida, me parece terrible. La keto es lo que era la Atkins en la época de mi mamá, la descontinuaron por algo y luego cambió de nombre a keto y ya, pero por algo la descontinuaron. Alejandra recomienda la dieta keto, está mal entonces. Ahí a ella lo que quiere recomendar, pero para mí, no sé, no voy a hablar del tema para no generar polémica y que no digan que quiero sonar en base a nada, pero la dieta keto no es una dieta sostenible, no es una dieta para ser de estilo de vida, dicho por nutricionistas, lo pueden preguntar a cualquier nutricionista. Mi nutricionista es una nutricionista top, tengo muchas amigas nutricionistas que dicen exactamente lo mismo. Generalmente, lo que promocionan la dieta es para vender productos que van con la dieta, pero no es una dieta sostenible. ¿Y por qué se añina la dieta keto? Porque no es una dieta. Ok, bueno, la verdad es que Mare está en un momento donde justamente no se le puede creer absolutamente nada de lo que dice y tampoco se le puede dar veracidad a sus palabras, ya que ella un día está bien, otro día está mal. Ustedes saben el problema mental que ella tiene, porque tiene un tratamiento continuo y ella lo ha manifestado, de hecho, dentro de la televisión. Lo ha hecho público, para nadie es un secreto, sin embargo, hace algunos días atrás pudimos ver a una Mare Ceballos que estaba dispuesta a cerrar sus redes sociales, a eliminarse por completo de internet porque tenía muchos problemas, porque no podía con todo el hate, o porque no podía ya seguir, no sé, de alguna manera en contacto con la gente. Pues no ustedes saben que dentro de este medio, pues hay gente que nos quiere, gente que nos apoya, gente que nos quiere derribar y gente que nos detesta de a gratis. En todo caso, Mare, pues no es la excepción de justamente este, creo yo de alguna manera llamarlo a qué, de la gente que está en redes sociales. Ahora, pues, que la dieta keto sea dañina o no sea dañina, yo siempre he dicho que lo primordial es la salud. Hay personas que tenemos resistencia a la insulina, otros que son diabéticos, otros que son prediabéticos, el metabolismo no funciona bien, entonces hay muchas cosas dentro de nuestro sistema, de nuestros órganos, que a veces no están bien. Y entonces, lanzarnos a hacer una dieta, no sé si les ha pasado que ustedes hacen una dieta, dos dietas, tres dietas, cuatro, prueban todas las dietas y nunca bajan de peso. Entonces, hay muchos temas, hay muchos factores que lo impiden. Por ejemplo, supongamos que tienes resistencia a la insulina, que eso se conoce como que el azúcar se queda en la sangre, pues no procesa de manera normal. Entonces, cuando tú tienes esta condición y este problema, como yo, tú lo que tienes que hacer es buscar una persona que sepa que te pueda orientar hacia una dieta o hacia alimentos balanceados que no vayan a disparar tu glucosa, porque si no, obviamente, esto te va a traer consecuencias graves en tu salud. Entonces, hay otras personas que sufren de triglicéridos, de colesterol, y no necesitas ser obeso para sufrir de este tipo de cosas. Conozco mucha gente súper delgada que también tiene los triglicéridos y el colesterol elevado. Entonces, si tú haces la dieta keto, que es una dieta que se trata simplemente de grasas naturales y que puedes comer huevo todos los días y que puedes comer tocino y cerdo y todo este tipo de cosas, te puede producir, si tienes el colesterol muy alto o sufres de este problema, pues te puede producir algo peor. Entonces, lo más recomendable siempre es buscar algo acorde a nuestro sistema inmune. Por ejemplo, si tienes problemas en metabolismo, pues lo más natural que puedes hacer es comer fibra. Entonces, lo que yo veo que dice Mare Ceballos es que pues hay como un mito, no hay un tabú sobre el tema de la dieta keto que no viene solamente de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo atrás, desde la época de los 90. Entonces, siempre las dietas han sido peligrosas para mí, forma de ver, cuando no están adecuadas a tu cuerpo. Cuando haces una dieta porque lo viste en internet, porque estás siguiendo a una figura, porque esa figura se ve espectacular, pero yo estoy segura que Alejandra Jaramillo asistió a una nutricionista, fue y se hizo todos los exámenes de sangre que pudo hacerse para saber cómo estaba su glucosa, su colesterol, su triglicéridos y de acuerdo a eso, si está sana, pues puede hacer una dieta como la dieta keto. En todo caso, siempre chicos hay que aprender a informarse, no importa lo que diga Mare, no importa lo que diga Alejandra, lo importante siempre es mantenerte a salvo, tu salud es primero. Déjame saber en los comentarios qué opinas acerca de esta dieta keto y de las demás dietas. ¿Cuál te ha funcionado a ti o dime si ninguna te ha funcionado? Te voy a leer en los comentarios, dale like a este video y síguenos.